Con 115 participantes, 81 en Tucumán y 34 en Colón, el INADE, la empresa Ensa y Meduca, iniciaron la versión 2017 del programa Electricita Liniero de Baja Tensión. Aquí estoy, batallé, aprendí, lo que no sabía lo pregunté, lo capacité y han caído en manos una buena escuela, que es Ensa y Nade. INADE, una herramienta para la vida.